¡Suscríbete al canal! Y hacemos las manualidades, ya le convertimos en un almohadito, como ve usted, en esas formas ya, tejidito ya. Nosotros hacen estas fofuchitas. Sí. Es muy importante hacer la separación de residuos, porque como ve, hay señoras que recogemos en los contenedores. Y a veces nos chocamos con lo que es con heces de animalitos. Sí, es complicado, porque tiene un riesgo. Hay ratos botas con vidrio, nos cortamos la mano y todo. Algunas veces me han golpeado con la tapa del contenedor, entonces una vez me caí, estaba cargando reciclado, me caí y me lastimé mi dedo. ¿Has perdido el dedo? Sí, temor me salió, me creció el hueso, entonces tenía que hacer cortar. Este sábado hay una importante actividad que va a ayudar mucho al planeta. Sí, nosotros estamos designados a la Villa Copacabana, frente a la iglesia. Y ahí vamos a esperar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las señoras que traigan todo lo que ellos ya no usan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!